Venga, a más x, todo entre paréntesis, por raíz de a menos x. Ya está. Esto sería la derivada de un producto, la derivada de esto es 1, por esto sin derivar, menos esto sin derivar, perdón, más esto sin derivar, por la derivada de esto que sería, 1 partido 2, raíz de a menos x, por la derivada de a menos x, que es menos 1. La derivada es 0, y de menos x, menos 1. Yo pongo un menos 1 aquí, y ya está. ¿Y ahora qué? Se pueden hacer un par de cosillas ahí. Mírame, esto es súper divertido. A ver. He cambiado el signo aquí, esto multiplica por menos 1. Esto es raíz de a más x al cuadrado. A más x es raíz de a más x al cuadrado. ¿Se puede simplificar? Perdón, porque he puesto a, no se puede, no se puede. Porque esto es a más x, esto es a menos x. No hay mucho que hacer ahí. ¿Qué? Venga. A ver. ¿Cómo? A menos 3x. A menos 3x. Partido. 2 raíz de a menos x. ¿Qué ha hecho este hombre? Yo que sé, tío. Me envuelve a cualquier solución. Yo hago y ahora me dice que lo hago mal. Que no, no, no lo hacen mal. Vamos a ver qué ha hecho. Sí, puedo hacer una cosa, mírame. Yo puedo escribir aquí a menos x partido raíz de a menos x. ¿Vale? Esto es raíz de a menos x al cuadrado. Lo que he hecho es multiplicar. Si yo multiplico raíz de a menos x por raíz de a menos x y luego lo divido por raíz de a menos x, me queda lo mismo. Esto es lo mismo que esto, porque lo he multiplicado y lo he dividido por el mismo número. Y lo que he hecho es operar esto por esto, es raíz de a menos x al cuadrado, que es a menos x. ¿Qué? ¿Qué pasa? Primer principio. Si tú tienes un número, si lo multiplicas y lo divides por el mismo número, te sigue quedando lo mismo, ¿no? Pues entonces lo uso aquí metiendo lo mismo. Y luego, segundo principio. Si tengo aquí zurullo. Espera. Zurullo por zurullo. Zurullo cuadrado. Partido zurullo. Aquí el zurullo es raíz de a menos x al cuadrado es a menos x. Y ahora, si pongo esto bonito. Mira que cosa más bonita me queda. Además, me interesa, para que tenga el mismo denominador, meto un 2 arriba y uno abajo. Me queda 2 por a menos x, partido 2 raíz de a menos x, menos a más x, partido 2 raíz de a menos x. Y como tienen el mismo denominador, puedo poner 2 raíz de a menos x, y arriba, 2 por a, 2a menos 2x, menos a menos x. ¿De dónde sale? 2a menos a, a, menos 2x menos x, menos 3x partido 2 raíz de a menos x. ¿Cómo te ha quedado? Eso es como magia a ti. Y ya.